Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dasheneco Show. En esta ocasión voy a hacer una video reacción de un chico llamado Adagio. Dicen que la voz del chico es tan espectacular que te para los pelos y te hace llevar a otro nivel. Así que vamos a ver el nivel de voz de este chico. Yo soy una persona que escucho mucha música, también canto, y los artistas que siempre me han gustado en mi vida son artistas de élite duro, como David Bisbal, Luis Miguel, Luis Fonsi, Cristian Castro. Son ultra mega artistas que tienen una voz allá arriba. Así que vamos a ver qué tal canta este brodel. Bueno mi gente, de una vez yo escucho la voz de este brodel, y está empezando bajito, como si fuera un barítono, pero se escucha súper bien. I hear your voice in the way Wow No, 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 pero yo le voy a dar para atrás. ¿Qué cambio hubo ahí mi gente? ¿Y qué fue? I hear your voice in the way Impresionante Wow, mano, pero con razón, es que la gente está vuelta loca con la voz de este chico. Es impresionante cómo se escucha. Y mira, que de verdad me tiene confundidísimo, porque yo no sé si él está cantando con la voz normal del diafragma, o está cantando en falsete, o falseto, como ustedes quieran llamarle. Wow, y cómo este chico puede hacer esa técnica vocal, hermano, primera vez que la veo. No sé si yo estoy loco, pero primera vez que yo veo a una persona. En primer lugar, empezando bajito, como barítono. Luego me sorprende con esa voz, como si estuviera utilizando falsete, y luego haciendo como esta técnica vocal y así, como wow, impresionante. El chico se le ve que sabe cantar, pero durísimo. Wow Señores, primera vez que yo escucho a este chico, no voy a mentirle que yo veía fotos en Facebook y gente hablando de él, pero no me llamaba la atención para escucharlo cantar, porque como que decía normal, ¿no? Me daba igual en realidad. Pero hoy en día dije, déjame reaccionar a este chico, porque lo veo tanto. Y no, yo estoy sorprendido. Wow, man. Wow. Wow. Ustedes están viendo cómo ese tipo controla la voz. Y como con esa como que... Eso no me lo esperaba. Como que, como que... O sea, te pone a vibrar de verdad el tipo. Wow. Yo estoy vuelto loco con él. No, mi gente, pero esto es increíble, mano. Yo, yo le voy a dar para atrás otra vez. ¿Cómo tú puedes, de estar cantando así y verte tan tranquilo, agarrar y disparar una voz tan potente como ese? Este tipo debe de ser extraterrestre. Este tipo no es de aquí, es no humano, es extraterrestre, se lo digo yo. Increíble. Wow. Señores, miren, díganme ignorante, díganme lo que ustedes quieran. Para mí, el Sol de México es un artista que interpreta durísimo. Cristian Castro, hay que dársela también. Muchísimos artistas españoles, durísimo. Pero yo estoy impresionado del cambio de voz que de este chamaquito. No sé si es jovencito, pero como los japoneses se ven tan jovencitos, pueden tener 40 años y se ven jovencitos, pero este tipo está, este tipo de otro planeta que yo no sé qué decir. ¿Sí? ¿Cómo él puede manejar esa voz así? Wow, chequearon eso como... Wow, mano. No sé de dónde salió este chamaquito, pero de que Dios le dio ese don, que yo creo que el único en el planeta que canta así, lo es. Bárbaro, mano, bárbaro. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Es tan tal que este chico me ha dejado sin palabras. A mí yo ni sé qué decir. Porque hay artistas que tú haces una video reacción y vas viendo y vas diciendo sí, pero él me está dejando sin palabras. Yo no sé qué decir. Ustedes saben, señores, lo difícil que agarrar y tú de estar cantando en barítono una voz grave a dar una subida así allá arriba y que se escuche como falsete, porque ahí es donde yo estoy confundido con él. Yo no sé si es falseto. Yo no sé de dónde él está sacando esa voz que parece una mujer. Yo no sé de dónde la está sacando. ¿Me entienden? Y lo bueno es que esta video reacción que yo estoy haciendo es totalmente genuina. Yo no he escuchado ni un poquito así de este brother. O sea que me está sorprendiendo como ustedes no se pueden imaginar. Una pregunta, pero ¿dónde es que él está? Porque como está en, no sé si en chino o en japonés, las letras, él está en un concurso, como si fuera un reality. No, no lo comprendo muy bien. ¡Bárbaro! ¡Dios mío! ¡Miren, miren, miren! No sé si se nota. No, 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 pero mírenme los pelos, miren. O sea, bárbaro, brother, mírame cómo estoy. Lo que yo acabo de escuchar de todo corazón, y quizá van a haber miles de gente que van a decir que yo soy un mentiroso, pero este tipo es el mejor cantante del planeta. ¡Bárbaro! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! Eso él no lo hizo. Él no lo hizo eso. Eso es mentira. Eso he creado, eh. Yo no lo puedo creer. Yo no, yo no puedo creer que ese tipo hizo eso. ¡Álvaro! Dios mío, que Dios lo bendiga 500,000 veces. No puedo creerlo, mi gente. O sea, no puedo creerlo como una persona que se ve tan flaca, se ve como tan débil, y no lo digo en un mal sentido, pero se ve como así, flacuchento. ¿Puede sacar esa voz de aquí, del diafragma? ¿Cómo puede hacerlo? Es que no lo puedo entender. De verdad, escríbanme y díganme cómo este brother puede hacer eso. Yo quiero una explicación lógica y hasta científica de cómo él puede hacer eso. ¡No, no, 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 no. ¡Wow! 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 Miren, mi gente, yo de verdad, que yo, yo, en verdad, yo no sé cómo un jurado, si es un concurso, porque yo, yo como veo gente ahí, creo que él tenga un concurso, ¿cómo un jurado escucha una persona cantando así, de esa manera, y lo deja como concursante, en vez de decir, ya, tú ganaste? ¡Bálvaro! ¡Bálvaro, bálvaro, 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 bálvaro! Estoy sorprendido mi gente De verdad no me esperaba esto De verdad que por eso es que la gente está vuelta loca con este chico Estoy que los pelos los tengo Usted no se puede imaginar mi gente No tengo palabras Para mí este chamaquito se pasó del límite Ya no hay un cantante que supere la voz de este brother Ni sé qué decirle mi gente Hasta me dio una vaina ahí como un puyón Como el asombro y la cosa Bueno mi gente si te gustó la video de reacción Suscríbete, dale me gusta Activa la campanita de notificaciones Y haz que este video llegue a muchísimas más personas Y hoy escucha lo que te voy a decir Ese chico que acaba de cantar ahora No es de este planeta Es un extraterrestre Ese tipo tiene que ser de otro lugar De Marte, de Júpiter No sé de dónde pero O de la gente de No sé Pero bueno Ya tú sabes Dash en el co Chau Chau Y a tú